el show menos predecible de la radio de hispanoamérica sin filtro radio show breve lo hacemos breve tenemos un contenido inagotable para brindarle variedad a nuestros seguidores me dijeron el hecho de la semana pasada bochornoso feo horroroso que la única que le gustó fue a candy porque candy aboga porque se maten todas lo de casimira y la torita la única que lo celebró fue candy porque candito aboga porque se maten mira tú sabes que vengo mirando todo eso problema y tú sabes yo relajo mucho con eso pero esto da asco esto da pena que lamentablemente nosotros estamos viviendo en un mundo que la misma mujer no podíamos no podemos refugiar en otra mujer yo siempre voy a dedicar así se metió en una galleta ya ok se metió en una galleta pero esto es show de verdad las mujeres se ven muy feo de verdad de verdad señores de verdad es algo como que tú te ponía a verlo en la pantalla y te da como vergüenza ajena tú es siempre le he pedido a dios no ponerme en esa posición a pesar de que tengo un carácter que es muy fuerte pero creo que las mujeres de aquí tienen que bajarle un poquito tienen que bajarle tienen que hacer su farándula como se hacen tienen que dejar de estar escribiendo cosas tan paupérrimas tan fea tan de barrio de verdad que a veces ni 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 en los barrios porque los barrios de gente muy educada tienen que parar bueno yo siento que eso me entiendo tienen que parar porque tú aquí viene hoy dice sí y otro día que se mete a su galleta pero siempre tiene que saber si está con dios con el diablo que tú eres incoherente lo que ella quiera pero lo loco tenemos inteligencia recuérdate lo que diga la doctora y che si apresta atención cuando yo te hablo de algo de algo usted está muy loca y sin inteligencia de usted está fallando porque si tú la manda a matarse el otro día que no que no se mate pero es suave pero perdón y de qué fue que me perdí está chateando algo con chery que quiere estar como una pelotera aparando toda la bola eso lo que le pasaste antes le dije que hoy día verdad está bien todos los días tú entrenando ok sandra una cosa santa no esté estrenando a estrenando sandra poma en contexto mire hasta como se ríe ok 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 dale dilo en inglés dilo dilo todo que tú me va a decir dímelo en inglés la va a poner en esa la va a poner en esa ahora ¿qué es tu problema? mi problema es tú tienes que ser quieta ¿qué quieres decir? pregúntame atención a mí cuando estoy hablando de el problema eso es eso ¿qué quieres decir? ya lo suena aquí en el juego Sandra ponme en contexto ahora tú dices Sandra como que la señora Candy hay un día que tiene un discurso y no estoy relajando porque hay un día quiere que las mujeres se maten otro día ¿no? tú tienes que tú estás con Dios con el diablo no lo pongo yo en el diablo te voy a llegar porque un día de estos te van a acá aquí a ti también pero que se ponga una la corona tú hablas mucho tú hablas mucho estoy loca que vengan que vengan también tú no estás en Nueva York tú estás en RD oíste tú no estás en Nueva York tú eres dura ya no aquí no mi amor porque yo soy dura donde quiera que yo llegue de la boca para afuera no solamente aquí en todos los lugares en los 26 continentes ¡Ajá! Briante me dijo voy para allá para ponerse que venga y que me la ponga ¡Está bien! ¡Que venga! Ven por lo norte para que le hagas wai-ai-ai-ai wai-ai-ai-ai-ai que la guacaquía esa dura. ¿Por qué tú no escuchaste? Ay, no, que me mata, mana, si tú me das, tú me matas, no, a mí. Porque a mí, si yo no estoy diciendo nada, muerda. No está bien. No puedes decir a la violencia. Pablo, va a seguir. Sigue, sí. Si yo me siento bien, si yo mirando de mi perspectiva, el caso seriamente digo, no quiero que peleen. Y un día yo vengo conmigo y digo, que se maten. No puede ser. Es tu opinión. Dime, tú puedes variar. El humano cambia de opinión constantemente. Esos humanos cometemos errores cada vez que respiramos, Sandra. Tienes que prestar atención cuando yo te hablo que no voy a desistir siempre. Ah, está bien, profesora Candy. Gracias. Polo norte. Maestra, el polo norte. Tiene que tener polo norte. Y ese gorro no te ha caído. Eso era por el eclipse, ¿verdad? Ten cuidado. La peluca viene con el gorro, ¿eh? Caliente, manita. Y ese gorro está caliente, ¿cómo se ve? Póntelo, Karo. Bueno, lo primero. Limpia, Karo. Póntelo, Karo. No te suda el cabello. Mira, con esta te voy a hacer un ejemplo. Karo, póntelo, eh. Pero ¿por qué conmigo? A ver si te sirve, póntelo. Que tiene que ver si te chiquita. Que lo ríos. No, eso no le sirve. Eso le queda grande. Karo, que me entere en ese gorro. ¿Y qué es esto? Esta bonita. Cuidado. Ay, está linda. Está linda. Parece una lasi. Parece una lasi. Parece un oso polar. Ella no tiene ojo. Es, parece una lasi. Oíste, ya parece un oso polar. ¿Qué es eso? Ustedes están muy creativos hoy, Luneo, de verdad. ¿Qué es lo que te ha pasado aquí? Ve mañana a donde Nerfa con eso. Ay, se parece a la mujer de los 101 Dalmatas. ¿Cómo es que se llama? A Cruella. A Cruella. ¿Y Cruella tiene una cosa en su cabeza? Ah, pues tú no lo ves. No, eso es la película de Sandra. Tú sabes que salta acá. Claro que ella lo utiliza, Cruella. ¿En qué tú me decís? ¿En qué tú me decís? No, no, no. Yo quiero retomar el tema. Oigan, ¿por qué yo mencioné a Candy? Dije, quizá la única que se identificó con esa pelea o se sintió bien fue Candy. Porque el discurso de tus compañeras ha sido, no, la violencia. Y el tuyo ha sido, ¡mátense! ¡Mátense! Y hoy ha dicho... La pastilla le dio hoy para decir al contrario. Y hoy ha dicho que, ¡ay! Claro. Eso está muy mal. Porque vi los videos, Robely, no se ve bien. Aunque usted pelee de pique con una persona, eso no se ve bien. Pues usted está hablando coherencia, entonces, porque si usted la mandó a matarse. No, no, incoherencia. Incoherencia, eso mismo, tú entendiste. Está hablando coherencia, entonces, está siendo coherente. Mira, mañana... Ahí va a pintarse la boca. Mañana viene tú. Mañana, así con que viene mañana. No te preocupes. No me señales. Sandra, mira, tú te estás buscando un problema conmigo. Déjale la señal a ver a Caro, que eso es de Caro. Eso es de Caro, el dedito. Y a ella ni de Dios mueve. Yo estoy así, mirando para acá y mirando para allá. Pero todavía aquí no ha pasado nada. ¿En esta cabina? Aquí no va a pasar. ¿En esta cabina? En los medios de comunicación, porque... Amelia rompió una pantalla que había ahí. Pero oye, que lo que pasa, si tú te fijas, en los últimos cinco o seis años, las figuras, la gran mayoría de figuras que se han colocado en los medios son por escándalos. Ni voy a hablar. No se han pegado por su talento y porque gustan. Lo han hecho en base a escándalos. Y cuando tú llegas a una posición por un escándalo que tuviste... Siempre tú tienes que mantenerte en escándalo, porque si no, tú no suenas en ningún lado, Robert. Aquí no ha pasado nada. Esas mujeres dieron apertura a los matapollos. Ah, lo que va a venir, eso se va a gober un juego, entonces. Sí. Claro que si el que no tenga más nada para dar, luego que le saquen los trapitos al sol a todo el mundo, van a empezar a entrarse a galletas, Robert, porque es que no tienen más nada que brindarle al público y tienen que mantenerse en la palestra. Sonando. Ok. Eso es todo. Oigan, ¿cómo va el caso? Ya tomó una connotación fea. ¿Qué? Y es que Claudia Pérez... ¡La tora! ¡Ay, la tora! Que era así de Casimera. De Casimera. El dato que me dan, asumió ya el caso para ella. Y le dijo a su hija, quítate, déjamelo a mí. Tengo dos opciones. Está irme por lo legal, que ella invadió una propiedad privada. Esos argumentos, ese tecnicismo. O yo tengo un arma de fuego y lo voy a hacer a ese nivel. Ay, sí, ella dijo. Ve, tú estás viendo. ¿Y por qué tú me vienes? No, pero espérate que la tora... Debe que le dame ese texto. O sea, la tora amenazó públicamente que ella le va a dar un tiro. Algo así más o menos lo que estoy entendiendo. Explícame. Tú interpretaste más o menos bien. Sí, interpreté eso. Eh, que estaría en los dos caminos. Fuera de Chercha y de toda la vaina. Hay gente que les guía de la vida. Ay, sí. Es un problema. Y entonces una cosa es el contenido. Fracaso. Y una cosa es la frase de Luis, ni meterle al bloque. Eso es una cosa. La frase de Luis, ni esa frase tuya, ni la de Luis. La frase de Luis, ni. Es un impostor. Ok, entonces... ¿Qué por lo que publicó? Bailu Indy Corporal. Ok, este, la tora en su página oficial hizo un post con lo siguiente. Lo va a buscar, Robert. Esto lo vamos a dirimir en los tribunales. No voy a discutir con cualquiera. El que me quiera brincar hasta tú, Casimira, tú sabes la clave de todo aquí. Ven. Le dice que tiene tres partes íntimas. Y hazme a mí lo que le hiciste a Ingrid. Esto lo vamos a ver, esto lo vamos a ver dónde es y vuelvo y reitero. La pitoniza le abrió. Planificó con Casimira todo esto. Tengo testigo y no he voceando M en donde es o a tiro o a mordidas. Los tribunales escojan. ¿Cómo así? Está muy difícil de interpretar, pero ya lo que quiere decir es que... Si no se van a la justicia, se van a problemas. Sí, aquí mencioné un fragmento a la pitoniza que dice como que... ¿Y qué buca la pitoniza ahí? No entendí. Mira, yo vi el contenido en vivo de ellos y esa no... Ese día que pasó ese suceso, esas mujeres... ¿Por qué tú haces así? Sí, pero ¿por qué ella me hicieron a la pitoniza? Yo me reuní con la piton y le pregunté a la pitoniza, Pito, pero tú estabas ahí, cuéntame cómo pasó todo porque la pitoniza graba con Wilson. Y la pitoniza ni siquiera había llegado al lugar. Cuando la pitoniza llega, ya ella iba saliendo. Y de hecho, Wilson la llama a ella por teléfono a la tora, en el programa en vivo, y ella le está hablando, le sigue hablando de la pito, y Wilson le dice, No, la pitoniza no estaba. Y ella le ha cogido con que sí que la pito estaba, que la pito fue que le abrió la puerta y que la pito fue que le abrió la puerta. Oye, la pito seguridad. Entonces, ella está centrada en eso. Oye, yo no sé si es que la pito, y no me lo ha dicho a mí, es la portera del canal de Colombia Alcántara, pero yo no tenía conocimiento de eso. Pero ahí están los videos, si se sabe si ella estaba o no estaba. Que lo busque y que lo vean, entonces si ella estaba o no. Porque me imagino que con todos los videos que se grabaron, aunque sea una esquinita, se iba a ver, aunque sea un fleco de la peluca de la pitoniza. Pero ya va, ya va. Hay una situación, y es que ahora, con esta amenaza pública, oigan bien, con esta amenaza pública de Claudia Pérez, podría Claudia estar más complicada que la propia Casimira. Sí. Porque Casimira fue y accionó algo que podría calificarse como una riña. Pero ya esto, Denny, necesito que me lo lea otra vez, a ver si yo lo interpreté bien o mal, porque eso puede interpretarse como una amenaza de muerte. Ok. De una desgracia. Esto lo vamos a dirimir en los tribunales, no voy a discutir con cualquiera. El que me quiera brincar, hasta tú, Casimira, tú sabes la clave de todo aquí. Ven, como tú tienes tres partes íntimas, ven y hazme a mí lo que le hiciste a Ingrid. Esto lo vamos a ver, ¿dónde es? Y vuelvo y reitero, porque aquí ella pone dónde es o dónde es. Pero entonces, aquí... Las tres partes íntimas ya fue explícita. Sí. Lo dijo de la manera más explícita. Sí. ¿Tú lo estás leyendo, Sandra? Doble T. T-O-T-O. Sí. Tú tienes tres T-O-T-O. Sí, como... Ajá. Y ella dijo en el video en vivo, en el programa de esa noche, yo no soy como tú, Casimira, yo no muerdo, yo ando armada. Ok, voy a continuar, dice Robert, aquí en el último párrafo, esto lo vamos a ver dónde es, y vuelvo y reitero, la pitoniza le abrió, planificó con Casimira todo esto, tengo testigo y no he voceando M, es donde es o a tiro, mordidas o los tribunales se escojan. Los tribunales de última opción. Oye, ella pone los tiros de primero, pero un momento. Está feo esto. Un momento, este tema no es por defender, porque es indefendible de ambos lados lo que sucedió, pero también yo entiendo a la Tora que le debe doler lo de su hija, una situación así, pero también tiene que tener clara y estar consciente que su hija también se buscó el problema, o no, ¿tú es equivocada? O sea, la Tora por mucho que quiera defender a su hija y que le duela a su hija porque la parió, pero espérate, tú tienes que ser consciente de que tu hija también proporcionó ese escándalo y ese altercado. Lo que pasa es que ella dice, porque yo vi el video, señores, porque ustedes no están viendo la noticia. ¿En qué momento lo tuve todo? Es que yo tengo tiempo para todo. ¿En qué tú vi? Esa es su promoción. La Tora estaba indignada con Casimira porque ella había puesto todo a su disposición porque no estaba de acuerdo con el comentario de Ingrid y le dijo, vamos a resolverlo de manera legal, mándale una citación, te pongo abogado. Que se disculpe públicamente. Abogado y todo, porque no estoy de acuerdo con eso, yo te apoyo, vamos a trabajar. Entonces, encima de todo eso, cuando vino Casimira a la aldea, la Tora dice, Casimira me llama y me dice, no, yo voy camino a la aldea ahora. Y ella le dice, ¿qué aldea? Ahí dio una entrevista, habló muy bien de la Tora, pero de ahí salió a dar unos golpes a Ingrid. Y yo entiendo que ella como madre también, es su sangre y le pesa y le duele su hija. Y ella no la apoyó. Ella dijo, yo voy a estar contigo, pero coño. Casimira tomó otro rumbo. Entonces, Candy, aún así tú mantienes eso, que se maten todos. Ya tú ahí no, ahí tú le vas. Ya perspectiva, sigue siendo la misma o ya la cambiaste. No, porque ahora te va a cambiar. Me van a matar, que se maten. Ahora tú quieres que la maten. Sandra, no te metas con mis pensamientos. Sandra, estoy cansada de decírselo. Sandra, eso está feo. Sandra, eso está feo. Eso puede llevar una desgracia. Tú no estás escuchando lo que esa mujer dice, hablando de tiro. Entonces, mi amor, se gusta a esa mujer que tú vas a decir. Ella es verdad. Este no es el mensaje. Eso es violencia. Estamos loca. No tú vengas con esos gorros. Venga, esos gorros tú vienes como... Ahora ella está descontrolada, la Tora. Está descontrolada. Yo ya le mando una citación. Yo amo la Tora. O sea, ella notificó que la Pito es cómplice de lo ocurrido. O sea, estás descontrolada, Tora. Estás descontrolada. No, pero tú no puedes. Ahora, pero quizá él, quizá la pitoniza, es pitoniza como personaje y es portero como gozoso. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Robert, respetame. Robert. ¿Cómo se llama el portero de aquí, gozoso? No, mentira. La Pito no es ningún portero de allá. Pero es que es digno. El Pito no estaba ahí. El Pito no estaba. Pero no es digno ganar ese dinero. Claro. Pluriempleo. El trabajo es honra. ¿Cómo se llama el portero de aquí, gozoso? El Pito no necesita eso. No, pero yo sé que está sano. También hay problema. Metiéndole la frase de Luis, metiéndole el bloque. ¿Tú sabes lo que pasa? Esto sí le da. Mira, de verdad. Es mi madre, la amo. Yo abogo a que esto se solucione. ¿Sabes por qué? Ahí viene, Deni. Ahí viene, ahí, ahí, ahí. Ahí viene va Perón. Porque en ambas partes se han tocado teclas delicadas. Es de verdad, sensibles. Cuando te hablan de tus hijos, a ti te hieren. Entiendo el lugar que tiene Casimira, el lugar que tiene la Tora. La misma Ingrid, yo sé que quizás reflexionó ante este comentario que hizo. Pero yo entiendo que hay que arreglarse. Fíjate que ahora se le va a hacer una relación que hay entre la Tora y Casimira, que tengo entendido que trabajaba juntas. Entonces, hay que abogar siempre a la tranquilidad y a la paz. Y que esto no siga con la violencia. No, Deni. Si llamar también. O sea, hagamos un llamado a la farándula. A la farándula que se está haciendo. Vean este ejemplo. Vean este ejemplo. No se metan con los niños. No se meten con la familia de las figuras públicas. Y tampoco con el pasado de una figura pública. ¿A quién le importa el pasado de cada quien? O sea, como hay mujeres que vienen a decir, no, porque tú entras al año. Eso no tiene que ver con la vida de nadie. Eso no está bien. Y violando códigos. Eso no está bien. Mira, y insisto en resaltar las cualidades de Ingrid. Es una mujer súper talentosa. Muy, muy buena. Muy preparada. Tiene mucha capacidad de desarrollarse. Que por eso te digo que a estas alturas, yo sé que ella fríamente ya evaluó esta situación. Ella le pidió disculpas a la hija. A la hija. No a Casimira, sino a la hija. Ella le pidió disculpas. Es mayor de edad la hija. Sí. Sí. Ojalá que esto sea un ciclo en la comunicación y que las que vienen creciendo, Robert, no se lleven. No, 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 no. Que no se lleven de eso. Oye, que no se lleven de eso. Sí, ríete más. Ojalá que esto sea un ciclo, señores. Porque no podemos. Nosotros que trabajamos comunicación, es feo y es asqueroso lo que está pasando en los medios. Tú lo sabes, Robert. Estoy de acuerdo. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Yo creo que nunca se había visto en la historia algo así como lo que estamos viviendo ahora mismo, Robert. Tienes que bajar un poquito la faldura. Esto está comenzando. Pero por tu frase, que tú tienes que ir a pelear con Llewini ahora. Tú eres culpable. Tú sabes que hay responsabilidad en todo esto. Vete a pelear con Llewini. Los dueños de Llewini son menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show.